pues seguimos compartiendo las hermosas floraciones de invierno seguimos con este epidendron radicans de color salmonado son floraciones muy 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 vistosas le dicen espíritu santo también por esta paloma que se encuentra hasta arriba tipo espíritu santo son progresiones de tres temporadas florean en primavera florean en verano otoño y florean en invierno son oraciones casi se puede decir que de todo el año sus oraciones duran más o menos aproximadamente tres meses entonces se puede decir que florean todo el año epidendron radicans floraciones en ramilletes y muy vistosas floraciones gigantes hay otro epidendron radicans que es de flor pequeña este es de flor grande epidendron radicans es de flor grande y muy rosa 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 svu teachers y a plan de defender muy rosa y muy rosa y voe Gracias.